La Caza de Ejercicios Espirituales La Caza de Ejercicios Espirituales La Caza de Ejercicios Espirituales La Caza de Ejercicios Tenían una iglesia y también un beaterio En ese beaterio donde asistían las mujeres que colaboraban específicamente con esa causa María Antonia pasó 20 años de su vida Desde los 15 años hasta los 35 aproximadamente Cuando la sorprende, ella en realidad tenía 37 años La decisión desde el gobierno superior de España Que también acompañó más tarde también con el Papa Que terminó cerrando la compañía de Jesús Allí ese hecho determinó un cambio rotundo en su vida Ya no estaban más los padres de la compañía Y ella decide con un grupo de beatas, amigas, santiagueñas Iniciar su derrotero justamente para tratar De continuar con esa obra salvadora que habían iniciado los padres jesuitas Yo creo que lo que hay que destacar de María Antonia Es su amor a Dios Su confianza en que el método ignaciano Era un método de salvación que llevó a toda la población Y por ese motivo el éxito la acompañó en su misión Donde ella abría casas, organizaba ejercicios El éxito la acompañaba porque multitudes asistían a los mismos Hola, ¿cómo estás Graciela? Gracias por atendernos por tu tiempo Yo te escuchaba hablar y si bien a nivel popular Mamántula se hizo quizás más conocida Por este proceso de beatificación que comenzó hace pocos años Pero que si uno empieza a investigar La ve a primera vista con un cierto vestido de hábito Y podría pensarse que es religiosa Vos recién hablabas de que era laica Y que esta beatificación Bueno, no tiene que ver con el proceso de beatificación El título que ella tiene de beata ¿Nos podés contar un poquito? Recién lo pasábamos por alto Pero me gustaría que lo destaques y lo expliques muy bien ¿Qué diferencia hay de ese nombre de beata Con el proceso de beatificación que es diferente? Sí, es verdad que la imagen popular que conocemos Puede dar motivo a confusión Pero en realidad ese era el vestido que ella tenía Las beatas eran laicas Mujeres, algunas eran mayoritariamente solteras y vírgenes Pero también las había casadas o viudas Que optaban por un compromiso mayor En el cumplimiento de su vida cristiana Entonces hacían promesas Por ejemplo, de asistir permanentemente A determinada cofradía A comprometerse en algún servicio especial de amor al prójimo Como por ejemplo ayudar a huérfanos Y tenían, sí, la costumbre de vestir de negro En el caso de María Antonia Además se le sumaba la capa Que según la tradición Le fue colocada sobre los hombros por un jesuita Antes de marchar Cuando recibieron la orden de irse de América El vestido la protegía en cuanto a sus virtudes Y el solo hecho de verla por las calles de Buenos Aires Por ejemplo, ya que tenemos testimonio de quienes la vieron Ya su solo aspecto hablaba de su servicio En ese momento se sabía tal vez con más claridad que ahora Cuál era la misión de una beata en la sociedad También fue beata Rosa de Lima Rosa de Lima no fue una religiosa Sino fue una laica Que también llevó adelante un compromiso mayor con la iglesia En el caso de María Antonia Adoptó el nombre de beata Así justamente las registraban los jesuitas Como beata de la casa de ejercicios De, por ejemplo, Santiago del Estero Estas mujeres cuando hacían este compromiso Solían adoptar el nombre de algún santo En el caso de María Antonia Le sumó a su nombre el de San José Dado que este era un santo al cual le tenía una gran devoción La palabra beata Tiene distintos significados Tenemos en primer lugar este Que eran las laicas que adoptaban un mayor compromiso Pero también la iglesia Cuando realiza un proceso de beatificación Según va avanzando el mismo La persona propuesta para ese destino Es denominada primero siervo de Dios Luego venerable Pasa posteriormente Cuando ya la causa está mucho más avanzada Y se consideró un milagro Pasa a ser beata o beato En el caso de María Antonia Tiene la doble denominación Primero beata por adopción propia Y luego cuando en el año 2016 El Papa Francisco Da un paso adelante En el proceso de canonización Y la declara beata Entonces allí podríamos decir Que tiene también este título Que para diferenciarlo Podríamos ponerlo en mayúscula Porque ya es una determinación De la Santa Sede Que esta persona Es merecedora De estar en los altares Graciela, metiéndonos un poquito más Con lo que es la Casa de Ejercicios Si uno piensa en un retiro espiritual Comúnmente se imagina un lugar Alejado de los edificios Y el ruido de los autos Sin embargo la Casa de Ejercicios Espiritual Se encuentra en un lugar muy transitado De la Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo es el clima que se vive Y se respira En la Casa de Salta de Independencia? Graciela Realmente yo los invito a todos A que vengan a visitarla Ya que está abierta al público Entrar en la Santa Casa Como llamamos nosotros Es realmente sentirnos En otro espacio El silencio El silencio El amor que flota En el ambiente De sus patios De sus claustros De las habitaciones O celdas Nos dan la sensación De que estamos realmente Más cerca Más cerca de Dios Más cerca de la bondad Más cerca de la misericordia Con respecto al ruido exterior Tal vez los muros Que tienen un metro de espesor Protegen el ambiente Y ya te digo Basta con entrar a la casa Ya el silencio Es conmovedor Y además es un silencio Que te invita a la reflexión La casa está en la manzana Comprendida por las calles Independencia, Salta, Estados Unidos Y Lima El tamaño También ayuda A que en su interior Se mantenga ese clima De espiritualidad Y de silencio Los datos están en las redes Cualquiera que quiera acercarse Ya sea a visitarla O hacer un retiro espiritual Simplemente tiene que consultar Colocar en Google Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola Y ahí va a tener Todos los datos que necesita Graciela Aparte de esta connotación No tan espiritual Por Mamantula Y por todo esto que describías Que se vive dentro de este lugar También para aquellos Que quieren acercarse Cuenta con una visita guiada Que tiene mucho contenido histórico Entonces también Invitar a aquellas personas ¿No? Que más allá De cualquier otro credo No se pierdan Esta oportunidad De conocer este edificio Y también De conocer un poco De la historia También Que atraviesa Nuestro país Porque hubo personas De mucho renombre Y que Bueno Si vos querés contarnos Apenas un poquito Un adelanto Para aquellas personas Que también quieran Ver el carácter histórico De este lugar También pueden hacerlo Sí Lo que estás diciendo Es realmente cierto La casa La casa No solamente Conserva La espiritualidad Que le dio Su fundadora Sino que es visitada Por gente De todos los credos Como nosotros También visitamos Las mezquitas O los templos Hebreos Porque no solamente Allí conocemos En profundidad La espiritualidad De cada uno Sino Que en muchos casos Como por ejemplo La Santa Casa Tienen un tesoro Cultural Que es digno De conocer De hecho Nosotros Desde que El gobierno De la ciudad Se une A esta movida Cultural Que es la noche De los museos Y la noche De los templos Es que abrimos Las puertas Y son Centenares De miles Las personas Que pasan Por el lugar Las visitas Guiadas Se hacen Los primeros Domingos De cada mes A las 16 horas Y además Este año Justamente Dado La cantidad De personas Que asisten A las mismas Habilitamos El último Miércoles De cada mes De 17 A 18 Y 30 Hace poco Visitó La casa El arquitecto Alberto Morea Que es Un experto En arte Es perito Historiador De obras De arte Y realmente Nos maravilló Y nos completó La información Que teníamos Acerca de determinados Cuadros De determinados Muebles Que se encuentran En la casa Y realmente Confirmó Lo que nosotros Conocíamos Pero tal vez No con Tanto Certeza Científica De joyas De la De la Evanistería Del siglo 16 17 18 Retablos Imágenes De vestir Imágenes De talla Entera Y realmente Vale la pena Visitarlo Justamente Como un patrimonio Vivo De la cultura Por algo Fue declarado En el año 1942 Un lugar Histórico Graciela Muchas gracias Por este contacto Con Yo Quiero Verte Por tu testimonio Y bueno Por todo lo que nos enseñaste A lo largo de tus palabras Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y los espero En la Santa Casa Ya saben que tienen Las puertas abiertas Para todos Muchas gracias Buenos días Buen fin de semana Pasada Graciela Ojeda de Río Presidente de la Comisión De Peritos Históricos En la Causa De Beatificación De Mamántula Del Señor San José San José San José San José